¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que tu hermano? ¿No eras hijo único? ¡Soy Zalaya! Pasó hace unos seis años. Un estudiante de nuestra escuela se suicidó saltando del techo. ¡No! ¡No puede ser! Tenía casi nuestra edad. Era inteligente. Bueno, le gustaba dibujar. Nuestro papá era muy exigente. Y mi mamá tenía muchas expectativas sobre su futuro. Al punto de que me enviaron a la casa de mi abuela. Porque él tenía que prepararse para el examen de ingreso de una preparatoria especializada. Y no querían que yo lo desconcentrara. Pero no le fue bien y mis padres se volvieron más estrictos con él. Mi hermano decía que el único momento en que no se sentía sofocado en casa... Era cuando estaba conmigo. Pero... En el momento en el que más me necesito... Yo no estuve a su lado. Acá vivo yo. Bueno, nos vemos después de las vacaciones. Eh... Jamin... ¿Eh? ¿Quieres entrar... A jugar algún juego? Ah... Ya que nos encontramos... Ah, y... Gracias por haberme prestado el paraguas. Aunque tenía un impermeable. No puedo. ¿Ah? Mi hermano va a llegar a casa en cualquier momento. Tengo que volver rápido. Ah... Tengo un gato. Es todo blanquito y peludito. ¿Un gato? Es muy hermoso. ¿No quieres verlo? ¿Puedo verlo? Ajá. Entonces me quedo un ratito. Ese día... El hermano de Jamin saltó del techo de su apartamento. Después de eso... Jamin desapareció. Sin siquiera despedirse. Recuerdo lo culpable que me sentí. Y el afecto que le tenía. Si no lo hubiera demorado... ¿Habría evitado lo que sucedió? Al menos... No tendría que ocultar mis sentimientos de esta forma. Ah... Soy una tonta. Esa es mi historia. Supongo que es la razón por la que quiero hacerme amigo de Jin Jung. Cuando me enteré de que tiene hermanos mucho más chicos... Me recordó a mi hermano y a mí. ¿No te sentirías segura con un hermano mayor como Jin Jung? Lo siento. No debería llorar. No debería llorar. No sabía nada de esto. Y siempre está sonriendo. Los que tienen que despedir a un familiar tan cercano se sienten culpables y apenados más de lo que deberían. Gracias. Agradezco que haya personas sinceras como tú. ¿Por qué no fuiste a tu casa antes con Jin Jung y sus amigos? Les dije que se adelantaran. Porque yo quería quedarme estudiando un poco más. ¿Pasó algo entre tú y Jin Jung? No. ¿Por qué? La forma en que trataste a Jin Jung hoy fue un poco rara. ¿Te parece? Me di cuenta porque me siento detrás de ustedes. También veo que Jin Jung te presta mucha atención. Y de algún modo siempre me pesca cuando lo veo. Y me clava esa mirada hostil como diciendo... ¿Qué me estás mirando? Me intimida. No creo. ¿Estás seguro de que no le caes bien? Sí. Y eso apesta. Pero cuando los veo a ustedes dos, me doy cuenta de que... Jin Jung de verdad gusta de ti. Hacen una linda pareja. Una vez me pregunté si ese habría sido el motivo. Tienes que empezar a salir conmigo. El motivo por el que Jin Jung me propuso salir. Ya sé, es una broma. Bomi, 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 Bomi. ¿Habrá sido por eso? ¿Por qué se quedó callada? Hola, ¿qué tal? Yo soy Yasi de Azul Estudio. Y quiero darle un saludo a Mari, al onceavo manicomio, y a Eti Joya Torrico Sánchez por sus hermosos comentarios en nuestros videos. Y a ti que estás viendo esto, te invito a regalarnos un like y suscribirte si disfrutas de nuestro contenido. Continuemos. Lo dijo con delicadeza, pero quiso poner distancia. Sí. ¿Quién tiene interés en quién? El único problema de todo esto soy yo. Sé que lo nuestro nunca va a funcionar, pero ya pasaron tantos años y todavía no puedo dejar de pensar en él. En fin. ¿Y ella qué planea? ¿Seguirá saliendo con un chico que ni siquiera le gusta? ¿O en realidad sale con él porque sí le gusta? Ya no sé bien qué pensar. ¡Uf! ¡Qué viento! Jin Young de verdad gusta de ti. ¿Será cierto? Bomi Young. ¿No crees que... ¿Ya es hora de que terminemos con esta mentira? ¿Ya es hora de que terminemos con esta mentira? No. ¿No crees que amén? ¿Hay alguna que terminemos con esta mentira? ¿Qué, apoya la mentira? ¿Qué te점 de que천 con esta mentira? ¿Qué te referirELLa? ¿Qué te PRES visibility con 하ержüğa? ¿Qué así te dice? ¿Qué te esperaria? ¿Qué te espera con respecto a esa mentira? ¿Qué te esperaria? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video